Nosotros hace rato que hemos advertido que en el Maule y en el Maule Sur en particular los delitos de mayor violencia, de mayor fuerza se han incrementado y es por eso que en los últimos dos meses hemos ido a visitar al General Director de Carabinero, al Ministro del Interior y Seguridad Pública, precisamente anticipándonos a estas cifras porque ya los habíamos advertido, que hay muchos delitos, pero además muchos delitos violentos y ahora las encuestas lo grafican, que los robos por sorpresa, los robos por fuerza han incrementado en cifras del orden del 40% en promedio y eso demuestra que aquí hay una situación de mucha debilidad y fragilidad en nuestra zona. De ahí entonces que sea necesario no solo pensar en los delitos terroristas o de más alta violencia sino que delitos de esta naturaleza que son los que más afectan a la ciudadanía, los de más común ocurrencia, los de mayor frecuencia y de mayor daño social. Y ahí entonces las medidas que estamos planteando, la necesidad de revisión del plan cuadrante, la necesidad de tener un plan de seguridad rural, la necesidad de revisar la infraestructura y equipamiento que hoy día ha decaído en nuestra zona, se hace con mayor urgencia una prioridad.